Bueno, este devocional lo queríamos comenzar de esta manera y es pensando también en que nosotros tenemos que aceptar muchas cosas que no vamos a poder cambiar ¿Sí o no? Ay, sí Y que no depende de nosotros cambiar Por más que usted intente cambiar y quiera cambiar a alguien y si esa persona no pone de su fuerza de voluntad para lograr ese cambio es imposible que usted la quiera cambiar Usted le puede dar la guía, usted le puede ayudar pero si esa persona no pone un poquitico para cambiar eso va a ser imposible que se logre Y ocurre muchas veces con aquellas personas que son adictas que son consumidoras de drogas, de alucinógenos y demás que dan con una persona, una buena mujer en este caso y que las quiere cambiar Esa buena mujer dice, yo te quiero cambiar y quiero que deje las drogas Y la mujer hace todo lo posible para que él deje las drogas Pero si él no pone de su propia voluntad para cambiar eso va a ser algo imposible Es difícil Es muy difícil tratar de cambiar a las personas Usted cambia porque usted quiere, no porque otro le dice Así es como funciona esto muchas veces Usted cambia porque usted quiere, no porque otro le dice a usted Cambie ¿Sí o no? Y suele pasar muchas veces que nos toca aceptar cosas que que no queremos pero están ahí ¿Y qué hacemos pues? ¿Cierto Charlie? Ay sí, qué pesado ¿Cierto o no? A ver Mario Nos toca aceptar cosas que no podemos cambiar Ni personas que no podemos cambiar Como así, usted nos quería cambiar a nosotros Ay sí, eso es lo que está diciendo, ¿no es cierto? No Charlie Ay Jairi, el día que yo le falte El día que yo le falte luego de ver Chille que chille Me vas a dañar el devocional Charlie Estamos poniendo Es que el viejito me hizo caer en cuenta Sí, señor No Se está hablando de nosotros Pero es que a veces A veces nosotros Usted se une a una persona para que esa persona cambie Ocurre mucho en las relaciones ¿Cierto? Y entonces Usted acepta a una persona con todos sus demonios con todos sus problemas dolores de cabeza dificultades adicciones problemas y demás y usted la acepta así como es ¿Sí o no? Sí Pero va cuando usted intenta cambiarla y si esa persona no pone de su misma voluntad para cambiar ese cambio va a ser muy difícil y muy complejo y usted se va a ver muchas veces remando en contra de la corriente ¿Y por qué se va a ver remando en contra de la corriente? Porque esa persona a la cual usted quiere ayudar muchas veces ni se deja ayudar Virgen Santa Ni le interesa que le ayuden y no quiere cambiar Eso suele pasar muchas veces don Otoniel No puede ser Déjeme que yo lo voy a cambiar La frase que más usan muchas mujeres Yo lo cambio Yo Él a mi lado va a dejar el alcohol Él a mi lado va a dejar de consumir drogas Él a mi lado va a dejar va a dejar de ser agresivo Yo sé que lo cambio y deja de golpearme y ya va a ser un buen hombre para mí Muchas frases utilizadas por mujeres a lo largo de la vida buscando cambiar a una persona Sí Y todos tenemos que ser conscientes de eso que si la persona no toma la decisión de querer cambiar es muy difícil que usted la pueda cambiar Usted le puede dar la guía usted le puede ayudar y le puede tender la mano cuando más lo necesite pero si esa persona no está preparada ni mentalmente para el cambio es difícil que ese cambio se dé Sí, señor Y ahí vienen las decepciones vienen las desilusiones vienen los dolores de cabeza pero esto funciona así los cambios se pueden dar siempre y cuando esa persona también quiera cambiar ¿Cierto, don Otoniel? Sí, Ave María Sí, señor Así es la cosa Si esa persona por más que usted le intente por más que usted le luche si esa persona siente que no quiere cambiar y no pone de su fuerza de voluntad para cambiar y para lograr ese cambio es muy complejo es muy difícil que ese cambio se llegue a dar Sí, señor las seis de la mañana diecisiete en cómo amaneció Medellín de Tropicana el devocional una manera diferente para comenzar tus mañanas papito Dios te pido que en este nuevo día tu mano se pose sobre mi vida sobre la vida de mi amada familia y de los oyentes que escuchan Tropicana 98.9 y nos colmes siempre de bendiciones salud milagros y prosperidad papito Dios confío en tu poder misericordioso y espero que todo salga bien por favor bendice nuestras vidas bendice a las personas que escuchan Tropicana 98.9 y danos la oportunidad de seguir adelante y salir victorioso de todas nuestras batallas amén 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 el devocional y cómo amaneció Medellín de Tropicana con Yair de las Casas Tropicana